Barandas Barandas Latifundios Sellados Territorio olvidado Pastizal derrotado por el sol Luis Pedro Retornando a concojado Con el campo conversó El hombre Para ti no ha despertado Solo he regresado yo Y dan ganas De encullar un fusil Y obligar a volver A la gente que un día se alejó Dan ganas De tronar un cañón Cuál sonora señal De la tierra que llama con amor De la tierra que llama con amor Luis Pedro Luis Pedro El destino es el que manda Luis Pedro No te quedes en la baranda Oye Luis Pedro Si tu siembra lograrás El fruto de lo que la tierra da Música 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 Por el mundo ha de seguir, oye mi amigo